salón salán pachen bienvenidos amigos y amigas una vez más a este canal gracias por seguir aquí gracias por continuar con nosotros y gracias por todos los likes los comentarios y las suscripciones del vídeo pasado hoy como ven hemos salido fuera estamos en el parque de la mar de palma de mallorca por detrás tengo un lago hay un barco que de esos que se manejan con control remoto que muy probablemente va a crear ruido en el vídeo gente que pasa gente que se queda mirando gente que habla mucho ruido y es la vida la vida creo que nosotros habitualmente funcionamos así y somos católicos en medio de un mundo donde pues tenemos un poco de todo y hay interferencias hay ruidos que afectan incluso nuestra propia relación y nuestra vida interior nuestra nuestro espíritu nuestro corazón no bien algunos ya han empezado las vacaciones de semana santa otros todavía no las hemos podido comenzar porque trabajamos aún lunes martes y miércoles pero todo el mundo católico cristiano en general vivimos estos días unos días muy importantes unos días que para nosotros son de reflexión y de acompañamiento de lo que es el juicio más injusto de la historia que es el juicio contra jesús de parte de los fariseos y de los sacerdotes y lo que sigue sobre todo el final de ese juicio que es lo que nos da esperanza que es la pascua la pascua que es el triunfo del amor el triunfo de la verdad y el triunfo de dios sobre el mal en este mundo lo que hoy quiero compartir con ustedes es y cuánto de fariseos que condenan a jesús tenemos y cuánto de jesús tenemos nosotros esa dicotomía que probablemente vivamos todos y que y que es difícil de separar no que no te engañen cómo saber cuando un cristiano realmente es un auténtico cristiano seguidor de jesús o cómo saber cuando realmente es otra cosa un fanático un fariseo o como queramos llamarle la RAE dice que el antónimo de fanático es equilibrado yo creo que en nuestro caso no nos vale es esa definición antonómica yo creo que el contrario de un fanático o de un fariseo es el auténtico el fariseo vive mucho de las apariencias como los fanáticos el auténtico vive más desde dentro del corazón el fanático hace de la fe una ideología el auténtico sigue contrastando su fe con aquel de quien la recibió que son que es jesús y que tiene todos sus valores y actitudes reflejadas en el evangelio el fanático suele hacerse suya esa idea y la quiere defender incluso con violencia e incluso con malas formas el auténtico el católico el cristiano auténtico no suele utilizar la violencia sino que tiene claro que tiene que nacer de la paz y tiene que nacer de la de la del respeto que son valores fundamentales en el evangelio el fanático por otro lado se cree que es suyo el deber de defender la fe y es verdad pero no es una tarea propia sino una tarea que se recibe el auténtico por el contrario sabe que la obra es de dios y que la fuerza es de dios y no suya por tanto la tarea no puede ser suya sino que él es simplemente un enviado más y no es y no es para nada el dueño de la misión sino que es un mensajero no el mensaje es un mensajero y un enviado bueno esto eso es lo que considero como diferencias pero tres preguntas tres preguntas que nos quiero que simplemente nos hagamos para saber si estamos siendo más fariseos o más fanáticos la primera primera pregunta cuánto del amor que dices profesar se encarna en las periferias esto significa si te dan asco estas imágenes imágenes en las que vemos el dolor el sufrimiento la soledad y la debilidad del ser humano a tope y qué haces ante ello obras son amores y no buenas razones que qué actitud tomas te quedas pasivo es un tema que no puedes solucionar o sientes esa llamada a la acción que no es un amor que se queda en las teorías segundo que de qué modo estás viviendo la unidad la unidad en la diversidad dentro de la iglesia somos familia somos iglesia y la familia está compuesta de muchos miembros puedo estar en desacuerdo con un hermano puede estar en desacuerdo incluso con mi propia madre pero el jamás lo haré público jamás sacaré los trapos sucios afuera en cambio dentro de la iglesia podemos encontrarnos personas que están sacando los trapos sucios fuera o simplemente creando una confusión entre lo que es el fariseísmo y el fanatismo con lo que es realmente lo auténtico de lo católico bueno cuál es tu relación con el papa rezas por él pides por él le apoyas con los obispos con tus sacerdotes con tus hermanos de comunidad de tu parroquia de qué modo estás viviendo la unidad dentro de esa diversidad que es la diversidad de carismas eclesiales tercero que tanto estás unido a la fuente al origen para no auto predicarse sino predicar realmente el mensaje de aquel que te ha enviado es muy fácil simplemente la pregunta es directa acudes a la eucaristía asesoración si esto es así quiere decir que estás contrastando tu vida cada día con aquella con aquella vida de jesús que es el maestro aquel a que nosotros queremos imitar es difícil ser mensajeros de alguien con quien nunca tratamos es difícil ser mensajeros de jesús si nosotros no estamos en una relación personal con él y bueno amigos y amigas estos son los tres puntos que quiero compartir con ustedes durante esta semana les quiero ya desear desde ahora una buena pascua que realmente seamos auténticos y no fanáticos o fariseos que no sigamos crucificando a jesús que sigamos construyendo la unidad desde el amor y en la iglesia y bueno muchas gracias por seguir hasta aquí y buena semana santa buena pascua sobre todo y no se olviden yo necesito saber si realmente estos vídeos ayudan o no ayudan porque suponen un esfuerzo muy grande aún no se lo pueden imaginar cámaras sonidos trípodes lugares personas que te quieran ayudar etcétera etcétera necesito que se suscriban o le den like al vídeo que comenten para ellos darme cuenta de que realmente tengo que seguir produciendo este tipo de materiales porque si no pienso que no vale la pena el esfuerzo que conllevan hasta la próxima que será dentro de 15 días